Y bueno, aquí tenéis la respuesta Suscriptores, no creo que tengamos batallas en los próximos episodios Pinta que tendremos unos capítulos bastante tranquilitos De crecimiento económico y prosperidad Y ¡pam! al turno siguiente, guerra Una oportunidad que no podía dejar escapar Que era buena, era una buena decisión Viéndola por todas partes, así que... Guerra, guerra y guerra El caso es que ahora hay que pelear Y bueno, pinta una pelea bastante dolorosa Vamos a coger a los honderos Vamos a ponerlos en esta zona más abierta Que se encarguen Estos personajes Bien Vamos a ponerle piqueros Tres unidades de piqueros Tres unidades de piqueros Por aquí Dos Y dos Sus ejércitos Tendría un ejército de refuerzo El problema es que No sé dónde vendrá Probablemente venga de por ahí O de por allí Casos que no los vemos Con lo cual No creo que Que vengan por ninguna parte Cerca de nuestra No Quizá vengan por ahí Porque esa zona no la veo No me extrañaría Estaré atento Pero, meh, no sé No creo que Que vengan por ahí Falta que yo lo diga Para que vengan por ahí Pero bueno Vamos a pensar en positivo Hay que pensar en positivo Maldita sea Oh, mira Joder, Case Que buena eres Maldita sea Has clavado la distancia Joder Vamos allá Dale amor Vale Vale, ahora no puedo evitar Tener ahí la mirada La mirada Ahí al fondo Espero que no me lleguen Los enemigos desde ahí Vamos a pensar que no, ¿vale? Vamos a pensar que no Vamos a pensar en bien Positivismo absoluto Oye, atacad a los espadachines nobles Que son los que nos van a hacer daño Por favor No desperdicéis proyectiles en En menduncias Venga, mendudis Además les daremos a estos Bueno A ver Alguno A todos evidentemente Pero alguno les daremos Seguro Vale Case No seas paranoico No van a venir Desde ese flanco Ni desde la retaguardia Tranquilo Hay que hacerle mucho daño A estos espadachines nobles Son la unidad más fuerte Que tienen A estos enemigos Y la verdad es que Es una unidad fuerte En general Solo tenéis que ver Lo que están resistiendo Están resistiendo muchísimo En comparación a lo que Resistirían los demás Ay, de dónde os habréis sacado El carnet de piloto Piloto de navío Embarcación Están bastante debilitados ya Pero vamos a esperar un poquito más Siempre se les puede debilitar Un poquito más Sus relajáis Muchachos Sus relajáis O sus relajo yo A mí me da igual Bueno Hora de la relajación Estos cuáles son Los tres primeros Vamos a cerrar flancos Por si la caballería Le apetece maniobrar Evitarlo Que empiece la pelea Bien Parece que se va a liar parda Me gusta Me gusta Me gusta Que concentren ahí sus tropas A la masa A la masa Nen Vamos a bloquear todo esto Con los lanceros nubios Me comentan que hay un poco de sangre Por aquí Sí Me lo comenta Me lo comenta Me lo dejan pasar Vale Vamos a cerrarles Hostia Tú nene ¿De dónde habéis salido? Han salido de la nube Tío En serio No se les veía hasta Hasta haber chocado con ellos ya Vamos a sobrepasarles Y atacar sus A sus cuñados Aquí Que están igual Que no se quieren dejar ver A ver muchachos Dejaos ver Coño Ahí está Bien No era tan difícil ¿Veis? Vamos a ir a por estos Voy a mandar a A estos nubios Al flanco izquierdo Necesitamos Más densidad De De tropa Y estos piqueros Que se encarguen de avanzar Ya Tranquilamente Estos están un poco Como que girados ¿Verdad? Igual me lo parece a mí Pero no La verdad es que están Un poco girados De más A ver caballería Tampoco te metas En un lío Por favor Bien Vamos a dejarla aquí Un rato Sé que podría cargar Y tal Pero acabaría Con la batalla Demasiado rápido Vamos a esperar un poco Vamos a atacar Al general Un poco cerdo Lo sé Pero vale Crece Te metes con el case ¡Eh! 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 Esos escaramuzadores Gentuza A por ellos Venga A ayudar a esos nubios Que están sufriendo Un poco de más Atacad Igual Demasiadas Falanges Por aquí Vamos a hacer Que alguna Avance Hasta acá Bien, 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 bien Bien ¿Qué? ¿Acabamos con esto? ¡Nah! Vamos a esperar Un poquito más Ya los corrijo ahora No os preocupéis General Que avancen las falanges Pongo yo efectos de sonido ¿Qué pasa? ¡Eh! No mates a mis tropas Vamos a darle a atacar Que son más efectivas Ese flanco Ese flanco está un poco tocado Vamos a fortalecerlo un poco Y se acabó Voy a tirar El chile es out Joder Parece que estamos en Caucamela Oye, os habéis atascado Un pelín Solo un pelín Que avancen Y que avancen Bonderos Rehacen la formación Vale, vamos a echar un vistazo Al grupo de la caballería Vamos a organizarlo bien Que se encarguen los Hostigadores De una vez Que lo está pasando Un poco mal Este grupo de nubios Vamos a retroceder ¿Qué cojones? Vamos a retroceder Con ellos hasta aquí No queremos perderlos Evidentemente Y el general Que se encargue De motivar al personal En ritmo de batalla A estos piqueros ¿Por qué no? Vamos a quitar El fuego A discreción Está un poquito Descontrolado Y ataquemos al centro Con fuerza Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Esto se ha acabado Un grupo de ya Más o menos Y que elijan ellos Los objetivos Esto se ha acabado ¡Victoria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué manera de quitar El dolor de cabeza Tío ¡Me cago en 10! ¡Hostia! ¡Me duele a mí, tío! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Wow! No sé si había visto Alguna vez De esa animación ¿Eh? En serio Muy pocas veces Seguro Eso segurísimo Además Añadí un mod Para que Pusiese animaciones Más sangrientas Más a menudo Las más guapas De una manera Un poco realista En todas maneras Hay otro mod Que simplemente Pone solamente Las más brutas Que es un poco Para los Para los dementes Que solo quieren ver Sangre y destrucción Pero bueno Junto con el mod De la sangre Que tengo puesto Pues crea Esta espectacularidad ¿No? Un poco Un poco enfermiza quizá Pero espectacular Si solo es de Bits y texturas Muy guapo La combinación del mod Con la sangre La verdad Crea Que bueno Se desparra Me una de sangre Que bueno Es increíble No sé si lo sabéis Pero evidentemente Solo se desparra Más sangre Con las animaciones Más Más gore Más Más brutas Y bueno Si le metes un mod Que enalza esas animaciones Que hacen que sean Mucho más frecuentes Pues Crea esto Que no veíamos Jamás Y que oye Me gusta Me gusta Le queda bien ¿Por qué no? Muy buena batalla Muy buena batalla Muy sangrienta Pero claro A la vez Van ser sangrienta Pues oye Mola Oh dios Es que me encanta Madre mía Ríos de sangre Oh dios mío Con los curvos ahí Oh Oh por dios Por dios El precio De la victoria Espera que no haya nadie Retorciéndose Pero Foto Es lo que hay Es lo que hay No lo puedo evitar Lo que hay Tenía que hacerla Y ahora sí Vamos a salir de la batalla Buena victoria Victoria heroica Hemos tenido bastantes bajas Pero El ratio Está bien El ratio Os dije que iba a ser sangrienta De todas maneras Estos Los retiré Cuando vi que Era el momento De retirarlos Así que bien Y bueno En esto general La verdad es que se puso las botas Me alegro por él Habrá conseguido No de hecho habrá No es que ha conseguido Uno más de experiencia Algo bastante bueno Y mis piqueros Han portado bastante bien La verdad que sí Pese a que Tres unidades O así tuvieron Un Un pequeño problemilla Esta fue la que estaba En el flanco Y tuvo ese problemilla De encajar Básicamente Porque le están atacando Por todos los flancos Y bueno Los honderos Han portado bastante bien Y los nubios Han portado Muy muy bien La verdad que sí Estos Como os digo Son los que se Los pobres diarios Los que se enfrentaron A las tropas Buenas De nuestros enemigos Navateos Así que Es normal que hayan recibido Esta cantidad de bajas Nada Buena batalla Buena batalla La verdad que sí Me alegra que la IA Reaccione a que está sufriendo bajas Y no puede reaccionar Y diga Oye No me voy a quedar aquí Mirando como me Me matan ¿No? Vamos a salir A enfrentarnos Que es lo que haría Una persona normal Es algo que me ha gustado mucho Y no se ve siempre Me ha gustado Me ha gustado Más uno Más uno A la inteligencia artificial Cuando está mal Lo digo Pero cuando está bien También lo digo Venga Ese ejército Se ha liberado Me hacía ilusión Acabar con ellos Por fin Lo que pasa es que Si lucho contra ellos Ahora A ver No puedo luchar Contra ellos ahora Porque no puedo No me puedo mover Egra Vamos a reclutar Un general en Egra Alejandro Alejandro Vamos a ponerle Con la falange Lo que No Este edificio me deja reclutar Ventas tan reales What the fuck Vale No voy a destruir Esos edificios Dentro de mucho tiempo Tú Muévete Vamos a reclutar Hostia Ya lo creo Que vamos a reclutar Hay que aprovechar esto Con esta gente Voy a reclutar Simplemente Tres de estos Para mantener Para mantener El Territorio Pero Los lanceros Estos se sustituyen Estos se sustituyen Estos se sustituyen Se sustituye todo Vamos a crear Un ejército nuevo Me cago en 10 Tío Hostia Que buena Que me Que es que me da Como me deja usar Este edificio Si no es de mis No es que no es No es de mi Cultura ni nada Buah Yo no me quejo De puta madre Ahí lo dejo De lujo No No hay queja ninguna Vamos Vamos a construir aquí Un Oker Vamos a poner Pescadero Quiero asegurarme El tema de la comida Ya sé Que os dije Que el tema comercial Me gustaba más Maldita sea Maldita sea Maldita sea Ay dios A ver Es que Son 9 de alimentos Tío Son 9 de alimentos De hecho Esos 9 de alimentos Yo creo que están aquí reflejados Si os digo la verdad Sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque tengo que mejorar Muchos edificios Que no voy a poder mejorar Sin estos alimentos Extra Y este pues Se va a ir a Asentamiento Mercantil Vale Acabaremos con ellos Pronto Y luego están estos tíos Que tendré que hacer algo Con ellos Supongo Vamos a reclutar Una pequeña fruta ¿Por qué no? Aerop Tú Y flota Flota No tan buena Y listo Muy bien Pasemos de turno Oh dios mío Oh dios mío Oh dios Mío Oh my god Que va a tener un ejército Pelotudo ya Cabria Subió a nivel Perfecto Subió a nivel Él o el ejército Él Oh genial El tema de reclutamiento Ya no necesito Ni siquiera Todo lo medio aquí Tío Que buena Oh Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Genial Justo que quería Que subiera a nivel Este general Perfecto El tema es que claro Tener un ejército Un ejército ya Fuerte Ya De De Último Tier Pues te cuesta bastante más Es bastante más caro Casi 3.000 por ejército Lo cual sería Un gasto casi de 6.000 Probablemente Con dos ejércitos Pero vale la pena Porque no los volvería a sustituir Serían ejércitos Básicos Básicos clave Básicos de La tegame Sabéis O sea no No un básico de De comenzar De piqueros egipcios No, no, no Piqueros acorazados No son piqueros reales Pero son piqueros acorazados Si creéis que no Pues Sí Hola Son buenos Oh Dime que sí Oh Dios mío Lo siento La caballería Por desgracia La caballería no Cachis Pero da igual Voy a prescindir De los Honderos Vale En vez de honderos Vamos a tener Peltastas reales Y Lanceros con turios Son muy buenos No lo voy a negar Pero teniendo Espadachines con coraza Tontería Hoy se me apuráis Pues En fin El problema es que ¿Qué pasa? Cuestan Bastante más Bastantísimamente más Estos Estos solo cuestan 103 Que baratos Los piqueros con coraza ¿No? Se me hacen muy muy baratos Es que otros cuatro De Otros cuatro De Piqueros reales Se me hace un poquito Esquizofrénico Quizá Vamos a poner Dos de lanceros con turio Y dos de Espadachines con coraza Y los probaré A todos en combate A ver que tal van Vamos a quitar a esto Vamos a poner El ejército ya A completar Y aquí lo que vamos a hacer Es acabar con esta gentuza Están saqueando Y no me mola No es buena idea Tenerlos por ahí Pululando Así que vamos a acabar Con ellos ya Y no puedo tener un edicto No hemos subido La cosilla esta De Imperium No, ¿verdad? No, venga ya Ya oscuro Menos 14 Aguanta bien este territorio No hay problema Buah Este Este edificio Ya os lo comento Se va a quedar así Durante bastante Bastante tiempo Yo lo siento Pero Es lo que hay No me apetece luchar esto Ah, muere Bien Bien, bien, bien Bueno, pues acabamos Acabamos con los nabateos Bastante eficiente Todo Lo que hemos hecho Y Vamos a Rehacer los ejércitos No al último nivel No al ultimísimo nivel Pero si a un nivel Bastante Bastante profesional Y tú Vamos a ponerla A Administrar el territorio De nabatea Estamos subiendo ahora Un 1,9% No está nada mal No está nada nada mal Me gusta, me gusta Vamos a ver si aumenta esto Nada Por lo menos ahora Quizás luego parezca Que sí que aumenta Pero ya lo veremos Y Bueno Después de Recutar aquí Estos cuatro turnos Los llevaremos a Alejandría Para mejorarlos Y Nos pondremos a recutar Con este ejército En ese momento Vamos a eliminar a estos Que no tenemos enemigos Por aquí Y A estos La cabería de ciudadanos La verdad es que es bastante eficiente No es No es que sea A ver Una cabería increíble Pero Sí que es una cabería En la que puedes confiar Bastante No No me defrauda La verdad Al principio sí Al principio cuando salió el juego La verdad es que era una cabería Bastante mediocre Pero La verdad es que ahora Está bastante bien No No te defrauda Prácticamente Estamos bien comida Me alegro Me da mucha libertad Algo que necesitaba Y Vamos a pasar turno Y de paso Vamos a acabar este buen episodio Este gran episodio En el que hemos completado Otra provincia Ya tenemos tres provincias Y lo mejor Están completas las tres Algo que Sinceramente No es No es normal Y bueno Con esto vamos a acabar este episodio Espero que os haya gustado Y si es así Dadle al like Hasta entonces Próximo episodio Un saludo Chao, chao